...de mariposas, no le quedó ni polvino, pero le sobran las cruzas, no le quedó ni polvino, pero le sobran las cruzas, y la lucha de su ciudad, encendida de celado, cada pitada es un grito, que va consumiendo el alma, cada pitada es un grito, que va consumiendo el alma, que va consumiendo el alma, cada pitada es un grito, que va consumiendo el alma, cada pitada es un grito, cada pitada es un grito, que va consumiendo el alma, cada pitada es un grito, que va consumiendo el alma, ...de mariposas, le soplan aires de muerte, camino desde la angustia, con sus hermosas, ...de mariposas, como si fueran de un sueño, le van saliendo las coplas, como si fueran de un sueño, ...el es cantor, va guallero, de aquí de ninguna parte, pero le salta el bollista, Si le canta cofagyote Pero le salta el fascista Si le canta cofagyote Al punto pa' viento En la calle encontrarás Aguarda los changos Para quemar el rullar El lindo esquipago Si bien te lo entenderás Su pente, su vida Mi copra para cantar Que linda que la rioja Pa' tiempo de carnaval Harina y albaca Chirita para morar ¡Coy! ¡Coy! El lindo es mi pago Si bien me lo entenderás Su pente, su vida Mi copra para cantar A todas cantando por barrio de la ciudad A modo de albaca Un vino para cantar Un vino para cantar Un vino para cantar Bueno, 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 bueno Chacarera Chacarera ¡Coy! 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 y chiquillos de albarazas en mis manchones tremendos porque no conozco prendas que no se parezca el dueño que ha funcionado en barro por no quitarle la vida Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!